Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel quiere que sepas que viene una alegría a tu vida. Vas a disfrutar de tu estabilidad. Tú vas a encontrar el balance. Donde tú tenías carencias, ahora van a empezar a llenarse tus álganas de abundancia. El Arcángel dice, empieza la curación. La curación en tu vida, donde las cosas van a comenzar a dar vueltas en círculo positivo. Él dice que ibas dando vueltas hacia atrás, ahora vas avanzando. El Arcángel dice que tú sueñas despierto con un cambio, pero realmente no sabes cómo va a pasar. Él dice, no te preocupes el cómo, sino que viene hacia ti. El Arcángel quiere que te enfoques en tu vida, en cuanto hacia dónde quieres llegar y en cuanto a lo positivo. No te enfoques en lo que te hicieron, en lo injusto que fueron, en cómo la vida te ha maltratado, sino en lo que has aprendido en lo fuerte que eres. El Arcángel dice que estás viviendo ahora como una situación donde esperas lo peor o tú sientes que todo siempre te sale mal. Trata de cambiar esa mentalidad porque quiero bendecirte, dice él. Vienen grandes cambios de parte del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel dice, todo lo que vas a recibir va a ser infinito y vas a tener mucha gratitud por el alineamiento que voy a brindarte. El Arcángel dice, no permitas que te hagan sentir perdedor. Tampoco dejes de luchar y mantente fuerte. Mantente fuerte y utiliza la sabiduría que has obtenido en este tiempo para dar pasos hacia adelante, para tu firmeza, para mantenerte lógico, para mantenerte honesto. No seas impulsivo y toma la información que llegue hacia ti para tú procesarla. Es tiempo de aprender y es tiempo de tener planes de reconquista en cuanto a tu vida. Él dice que va a haber una verdad que vas a recibir o una comunicación importante. El Arcángel dice que tú vas a estar sintiéndote más exitoso. Trata de ser responsable con tus planes para que tengan éxito. Es importante que tú entiendas que para lograr tus metas, tú tienes que demostrar que tienes el poder de mantenerte estable. Yo puedo llevarte a la cima, pero tú tienes que demostrar que puedes mantenerte. A pesar de la competencia, de los conflictos, de las personas que han querido luchar en contra ti, tú tienes que demostrar que tienes fuerza. Porque cuando ya estés allá arriba, va a haber más conflictos, más celos, más problemas y más personas que van a querer bajarte de la cima. Demuestra que tú eres una persona que está centrada y yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. El Arcángel dice que tus problemas van a comenzar a solucionarse y que él te va a ayudar a tener el gran premio que tú mereces. Él dice que te va a ayudar a salir de situaciones malsanas, que te va a dar fuerza y va a abrir los caminos para ti. Prepárate para que tu vida empiece a avanzar y reciba bendiciones de parte de la realidad.